Será de mi salvación En medio ya no busco explicaciones Que es lo que se puede hacer Para sanar los corazones Salvaje No te comparas con nadie Salvaje Diré tus cosas por el aire Salvaje Me quebraste en mi falde Salvaje Quiero que sea como antes Que será de mi salvaje Con tu risa de mañana Y los días que no pudimos Levantarnos de la cama Y vos ya me diste el cielo Yo ahora te debo todo Y aunque no te tenga cerca Te vería de cualquier modo Salvaje No te comparas con nadie Salvaje Salvaje Miré tus cosas por el aire Salvaje Me quebraste en mil partes Salvaje Quiero que sea como antes Quiero que sea como antes Salvaje 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 Gracias.